hola mi gente youtube como están estamos por aquí de nuevo para presentar cómo remover o quitar una pantalla de 32 pulgadas es algo sencillo lo podemos hacer con hilo de pescar así que demostraremos cómo se hace así que debemos tener mucho cuidado otra cosa es que en estos modelos la pantalla viene con una cinta adhesiva en los lados y muchas veces aquí arriba entonces debemos tener cuidado con quitarla porque si la presionamos mucho la podemos romper o quebrar la pantalla lo que vamos a hacer es esto puede ser en cualquier marca cualquier modelo un hilo de pescar fino puede ser hasta más fino que este no importa entonces mi gente vamos entrando el hilo de pescar por acá verdad teniendo cuidado también con estos drivers que están acá pero lo vamos a hacer de arriba hacia abajo con mucho cuidado claro si dan estos drivers esto driver haciendo así para ti ok, ahí te pegó vamos a hacerlo desde el lado fíjense acá fíjense acá ahí, de pego ahí de pego ok, entonces vamos a hacer esto, vamos a levantar la pantalla vamos a decir, la parte de abajo no está pegada tenemos que ir haciendo el paso porque podemos quebrar la pantalla ahí está afuera si nos fijamos aquí todavía le queda un poco pero como es la parte de arriba verifiquen bien como lo vamos quitando ahí salió miren la cinta como se le pegó ya tenemos la pantalla afuera entonces para que verifiquen la cinta donde estaba la pantalla pegada acá y acá bueno mi gente caso resuelto nos veremos en la próxima 3 2 2 3 2 3 4 1 2 6 6 6 7 8 7 8